Romance, el grupo musical que hace de cada evento social una fiesta inolvidable en Daves y sus alrededores. Desde el año 2008, Romance ha estado deleitando a la audiencia de Daves y áreas cercanas con su música en eventos sociales. Bajo la dirección de Jorge Moreno Loera, nativo de Reynosa, Tamaulipas, México, este grupo musical se ha convertido en una de las opciones preferidas por los organizadores de bodas, quinceañeras, aniversarios y otros eventos especiales. Romance se especializa en interpretar música en vivo en varios géneros, desde cumbiás, salsa, merengue, bachata, boleros, rancheras, norteñas, hasta música pop en inglés y español. Con un repertorio amplio y diverso, el grupo se adapta a las preferencias del público y asegura que todos disfruten de la fiesta. Además de su talento musical, Romance destaca por su energía en el escenario y su capacidad para animar a la audiencia. Cada presentación es una experiencia única e inolvidable, llena de alegría, baile y diversión. La interacción con el público es una de las características distintivas de Romance, ya que el grupo involucra a todos los presentes en cada canción y crea un ambiente festivo y acogedor. Jorge Moreno Loera, líder de Romance, tiene una amplia experiencia en la música y ha trabajado con varios artistas de renombre en México y Estados Unidos. Su pasión por la música lo llevó a fundar Romance y a llevar la música en vivo a eventos sociales en dadas y áreas cercanas. Lo que más me gusta de tocar en eventos sociales es que podemos hacer felices a las personas y ser parte de momentos especiales en sus vidas, dice Jorge Moreno Loera. Cada evento es diferente y siempre tratamos de hacer que sea único y memorable. Si buscas un grupo musical para animar tu próximo evento social, no dudes en considerar a Romance. Su talento, energía y experiencia en la música en vivo harán que tu fiesta sea un éxito asegurado. Contáctalos para más información sobre sus servicios y tarifas. Contáctalos para más información sobre sus servicios y tarifas. Contáctalos para más información sobre sus servicios y tarifas.